Hola mis sopitas, estas bellezas que ven aquí son ostras de mantecada, les puse así porque la verdad se parecen mucho a las ostras, esta vez quiero mostrarles como las preparé, así que empecemos. Para esta receta necesitamos un bol, harina de trigo, mantequilla, polvo para hornear, nuez moscada, esencia de hinojo, azúcar y agua, recuerden en la descripción del video les dejaré las cantidades, en una olla ponemos a calentar un vaso de agua con azúcar y disolvemos hasta que se vea así, dejamos reposar para luego agregarlo a la mezcla. Iniciamos tamizando la harina en el colador más tupido que tengan, agregamos polvo para hornear, rallaremos la nuez moscada y revolvemos muy bien los tres primeros ingredientes. Continuamos agregando la miel de azúcar e iremos mezclando poco a poco y a medida que se vaya mezclando agregamos la miel y seguimos mezclando con fuerza. Recordemos que con las manos libres es mucho mejor mezclar los ingredientes, agregamos la mantequilla, les aconsejo que sea derretida para evitar grumos y revolvemos hasta que vaya dando su punto. Por último agregamos una tapita de esencia de hinojo y mezclamos por una vez más hasta que vaya quedando de esta forma, ni muy espesa ni muy aguada. Iniciamos engrasando las latas con mantequilla o un poco de aceite vegetal y mientras tanto precalentamos el horno a 220 grados. Bueno, ahora sí, armar las mantecadas. Alistamos en una vasija agua y humedecemos los dedos para que la mezcla no se quede pegada y que se pueda formar una bola. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, humedecemos los dedos y con la otra mano sacamos un poco de masa, agarramos y moldeamos y así repetidas veces hasta acabar la mezcla. Pasamos las latas al horno y le bajamos la temperatura a 180 grados igual a 356 grados Fahrenheit. Después de 15 minutos revisamos las mantecadas. Recuerden que para saber si ya están listas las revisamos con un palillo, si sale limpio y están doradas por encima, ahí está. Igual pueden estar en los 15 minutos o 25 minutos, todo depende de la mezcla y el horno. Las sacamos y dejamos enfriar. Aquí ya las estamos dejando reposar. Bueno, llegó el momento de armarlas. A cada mantecada le pondremos arequipe, ya sea poco o mucho, como lo deseen y cubrimos con la otra mantecada. Yo le agregué bastante dulce porque la verdad en casa les encanta comerlas así. Este arequipe lo pueden conseguir en el de uno, es muy rico y es perfecto para esta receta. Y así vamos armando las otras. El saludo especial es para estas personas que se han unido a mi canal, agradecida por el apoyo y bienvenidos a la familia La Idiopita. Listo mis sopitas, así nos han quedado estas deliciosas mantecadas rellenas de arequipe y realmente quedan parecidas a unas ostras por su forma. No se van a arrepentir de prepararlas, vale la pena probarlas. Y no olviden que también está en mi canal la receta de las cucas. Si aún no me sigues te invito a que te suscribas. Bueno mis sopitas, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero les haya encantado esta receta y puedan prepararla. Son súper deliciosas. No olviden compartir. Nos vemos en un próximo vídeo. Los quiero. Bye bye.